Bueno familia, noticia de última hora y definitivamente que mujer tan valiente esta que vamos a escuchar a continuación y si como dice el la presentación valiente renunció, no solo ella renunciaron muchos más porque conozco personajes uniformados que han preferido renunciar que caer en lo que el régimen quieren que caigan si son valientes en todas las áreas docentes uniformados, médicos cualquier persona de la administración pública del dictado ha tratado de que se ensucien las manos si pero siempre hay gente que es valiente y esta juez de Lara cabe destacar en Barquisimeto estado Lara se llenó de valor y renunció a su cargo no vale la pena pero ella aclara y la vamos a colocar más adelante ella aclara que pues si llegan bonos si llega una cosa la otra le dan pal fresco y es ahí lo que lo que ella no acepta por eso ella dice que qué bueno es ser honesto tener valor en esta área y por eso renunció porque dice el sueldo real es de 10 dólares lo que hay más allá es lo que ellos hacen los negocios primero políticos y después en los negocios eso lo vimos en la profesora Santaella eso lo vemos en el dicta en Nicolásito Silita la familia Silita Dios y los solecitos todos se manejan de esa manera por supuesto tiene sus sueldos pero tienen que sacar de otras partes tienen que rebuscarse pero la pregunta es cómo es ese rebusque por qué existe ese rebusque por qué debería existir ese rebusque es la pregunta si trabajaron estudiaron y llegaron para eso esta señora esta juez lo explica mejor escuchémosla en este momento prestemole bastante atención que me parece muy valiente de parte de ella mi amor es bueno ser honesto claro que sí estoy de acuerdo contigo siempre y cuando existan las condiciones justas para ser honesto pero si te llevan a un sistema como este el que quiera ser honesto tiene que irse mami tiene que irse del poder judío porque nadie puede vivir con 10 dólares nadie ¿quién crees tú que puede ir a un tribunal todos los días a tener que ponerle gasolina a su carro a no tener cómo llegar a su casa y no poder comprar un paquete harina pan porque se le fue en dos días de gasolina que no tenga para comprarse un zapato que deja a sus hijos votar a su familia por ir a simplemente a servirle a un estado a impartir justicia cuando el estado no te proporciona a ti ni siquiera la posibilidad de comer bien ¿quién puede ser honesto así mami? nadie nadie puede ser honesto cuando tú no tienes las condiciones mínimas y hasta la persona más honesta se corre ¿por qué? porque cuando uno no tiene las condiciones mínimas para comer ni siquiera para lujo para comer la persona tiene dos opciones si quieres ser honesta tienes que irte tienes que irte de allí porque no te queda de otra porque ganas más limpiando piso en cualquier lado ahorita gana más el servicio de una casa gana más porque le dan la comida y le pagan 100 dólares mensuales que a un juez algo que me llama la atención es que explica que hay personas empleados de otro tipo de manera privada son empleados privados que ganan hasta 100 dólares un poco más depende y pues ellos que están ganan un cargo que realmente bueno es bastante complicado interesante también no ganan ni 20 dólares quincenales 10 quincenales y esa es la realidad aparte de los múltiples bonos que les llegan porque eso también cabe destacar y ese es el hecho de que el régimen ha llevado a sus empleados públicos a eso y que bonito es ver como se despiertan como abren los ojos como ven la realidad porque es algo que se vive es una triste realidad que viven muchos organismos de funcionarios políticos sí repito siempre hay una manera de las cuales el dicta los ha llevado a eso a lo que ellos han hecho toda la vida por eso es que los tienen ahí no le dicen nada que sigan pidiendo pal fresco nuestro país mi país sigue perdiendo talento sigue huyendo gente prefieren irse a seguir en una realidad triste y sí como venezolano en tristeza el corazón porque es la opinión de una persona que quiere hacer las cosas bien yo te digo algo cuando tú quieres hacer las cosas bien te salen bien y qué valiente y no sólo ella conozco otros efectivos otros activos que ya no están activos gente que me escribe y me dice ventana nos hemos ido nos hemos ido porque preferimos estar en otro país haciendo cualquier otro trabajo que repetir la historia de otros funcionarios que sus autoridades le dicen bueno ustedes saben el sueldo es este pero ustedes saben que se ganan más haciendo otras cositas rebuscándose pidiendo pal fresco y es ahí donde yo les digo hay más de un valiente que renuncia y prefiere trabajar en lo secular no trabajar para lo que estudió que debería ser el hecho que uno estudia para buscar un trabajo acorde a su estudio acorde a lo que vivió trabajó estudió aprendió pero es más fácil dejar porque el dicta de Miraflores el TCJ la asamblea los gobernadores los alcaldes saben cómo hacer esto y yo sé que tú me vas a decir pero esto toda la vida ha sido así claro pero no al nivel que tenemos hoy en día porque de verdad qué nivel hemos llegado sin duda que sí gracias a esto mismo pero tú que todo lo sabes tú que todo me lo comentas me lo puedes dejar en tus comentarios qué crees qué piensas acerca de esto gracias por llegar a este punto compartir la noticia compartir la información ser parte de esta hermosa familia y la frase del momento la frase del día es la siguiente la gente positiva es la que puede caer pero se levanta se sacude el polvo se cura sonríe de la vida y dice yo yo si puedo allá voy de nuevo nada me detiene soy feliz hoy es un gran día hoy le sonrío a la vida hoy haré grandes cosas hoy abriré mis manos porque viene grandes bendiciones hoy sé que nada me puede detener óyeme allá voy de nuevo no importa si me caí lo que importa es que me levanté lo que importa es que me recuperé me limpié sonrío y voy por eso que anhelo y que quiero ese es un mensaje maravilloso para hoy gracias por compartir multiplicar extender un abrazo y hasta una próxima